A lo largo de la historia ha surgido en todos los países una figura femenina que se convierte en la fuente de inspiración de muchos artistas. Los franceses tuvieron a su musa Brigitte Bardot, los italianos a su musa Sofía Loren, los griegos... Bueno, los griegos tienen su musaca y nosotros tenemos a Yola Berrocal. Vamos a verla. Inspiración del pintor Antonio Ortega, para el que posó en esta obra La Maja de Yola, una pintura que se expuso en la última edición de Arco, chicos, y que cuesta la nada desdeñable cifra de 14.000 euros. Así que llevarse a Yola Berrocal a casa no está al alcance de todos, que lo sepáis. Aunque quien pudo haberlo hecho es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que se vio obligado a parar frente al cuadro de Yola cuando ésta reclamó... Un momento, porque Yola reclamó su atención diciendo... ¿Qué le dijiste al Rey Yola? Muy buenas noches. ¿Cómo lo dijiste? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo fue aquello? Bueno, si queréis os lo cuento. Majestad, ¿cómo fue? Pero dime aquello, Majestad. Pero así Majestad solo no. Si queréis os lo cuento, lo van a preguntar. Vamos a ver, tú estabas, un momentito, que no me entero si no, tú estabas justo al lado de tu cuadro. El Rey entraba para inaugurar la Feria de Arco y estaba a una distancia donde si tú dices Majestad, ahí en esa voz de cita no te va a escuchar. ¿Qué dijiste exactamente? No, lo que pasa, dije Majestad, lo que pasa que era muy complicado solamente, yo estaba en la galería, mi galería, donde estaba... En la tuya. Sí, entonces solamente podían estar con los galeristas. Entonces en el momento que empiezan a poner cordones, hay un también, un perro, empiezan a mirar... Con el tema de seguridad. Sí, de seguridad, empiezan a mirar y la gente que no eran galeristas, pues tenían que abandonar. Entonces era la casualidad y la suerte que tuvimos que pasó por nuestro pasillo. Entonces él, en su Majestad, perdón. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a escenificarlo. Yo, naturalmente, con todos los respetos a su Majestad, el Rey dos Juan Carlos, puedes hacer tú en ese momento como si me hubieras de... Me cabrón. ¿Tú eres? Por aquí, no. Un momento, un momento. Vamos a ir aquí, Diego. Un momento, un momento. Este es Diego, este es el guardaespata. Yo me parezco más al rey. Con el perro, con el perro. Yo me parezco más al rey. Con el perrito. Pero, no, tú por ahí delante y entonces es el momento que Yola está en arco y ¿qué pasa? Pero pasando... Y yo voy pasando el perrito, el perrito, Kiko. Venga, tú primero con el perrito. Primero pasaba la reina. Ah, la reina. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú con el perrito, Kiko. Tú con el perrito. El perro ya te ha pasado. Ahí te ha pasado el perro. El perro me ha quedado flipado el perro con el perro. La reina a la reina. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo pasaba la reina con Álvarez del Manzano y entonces... Sí, sí, sí. Lo van a ver el cantón. No, 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 no. No estamos en la colección. Esto es con el Ándria, pero ahora que vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, está esa idea que no era... No, 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 no. No era el perrito de Gallardo ni ninguno ahora. No, 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 no. Si los conozco muy bien. Oye, vamos a ver, vamos a ver, por favor. Oye, ¿tú quién me ve? Claro. A ver, preséntese, Esperanza, encantado. No, no, un momento, quiero aclarar, no, un momento. Quiero aclarar que este ratito divertido ha estado bien. Con todos nuestros cariños, sí. Pero, naturalmente, con todo el respeto y con todo el cariño, porque todavía no ha dicho ella lo que ha hecho. Así que sentadles para que lo haga definitivamente. Venga, sentaros, por favor. Ha sido un trato muy agradable. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? En ese momento, ¿tú qué hiciste? Voy a decir que para mí ha sido lo más importante y que le respeto y desde... Yo soy anarquista. No. No. Monárquita, perdona. No, no, por favor, por favor, vamos a ver. No, 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 por favor, hombre, es que estamos haciendo, estamos en plan de bromas, se ha puesto nerviosa y ella no es anarquista. Ella lo que ha querido decir es que es monárquica. Y yo la he dicho algo ginecológico, ¿verdad? Es que si no, que se... Claro, entonces, si no, tengo que apuntar mi diccionario. Bueno, pero yo la diga, te sé que para ver esto, porque hay que pasar todo lo que ella conozca. Yo me respeto, simplemente estamos ahí... Y bueno, entonces, yo pregunté, bueno, ¿alguien se ha hecho fotos y tal? Y digo, no, qué vergüenza, ¿no? Entonces pasa su majestad la reina y pues estaba con la reina. ¿Y te reconoce ella o no? Es que no me vio porque en este momento no me vio. Dejar que termine. Y entonces, claro, va pasando el rey, pero por aquí, su majestad el rey, y le digo, le voy a llamar, porque entonces le digo, majestad. Entonces digo, seguro que no me hace caso. Y bueno, de verdad, coge, se da la... Me mira, me dice, levántate. A ver, a ver, un momento. Me dice, se da la vuelta y me dice, sí, digo, permite una foto. Entonces lo que hizo, su majestad el rey, fue darme la mano, me sonrió, y de verdad, que bueno, para mí fue lo máximo que me ha pasado. Y la foto... Sí, 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 mira, está ahí. Bueno, un momento, Yola, ahora seguiremos hablando de ese momento, de Arco, de esa situación que ha vivido, y además, yo la noto que además está emocionada, como cualquiera, si su majestad el rey, Juan Carlos, nos tiende su majestad, por mi respeto, es majestad. Y vamos a ir un poquito a publicidad, y conoceremos la canción de Cristina Rapado, y tenemos también otras actuaciones aquí en este plató, con Malena Gracia...